Amigas y amigos, como lo prometimos, estamos buscando ya la solución a la contaminación de la presa de vino. Agradezco mucho el apoyo de los tres niveles de gobierno federal a través de la Conagua, de la estatal a través de la CAEN, la presencia y el apoyo del señor Gobernador del Estado, al ser del Mazo Maza, que tomando esfuerzos con un nivel municipal, estamos buscando la solución a la contaminación de la presa de vino. Tomando esfuerzos, estoy seguro que lo vamos a lograr. Recuperar este ícono del Zapán es una belleza que tenemos en este municipio y es nuestra obligación y responsabilidad recuperar este espacio. Gracias.